¡Amiquí y Tosh! Tengo dos manos, tengo dos brazos y dos piernas Todo el mundo tiene una nariz y una boca ¡Ey! Todo el mundo tiene una nariz y una boca ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres orejas? ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres orejas? Tres orejas, mírate en el espejo ¡Ey! Tres orejas, mírate en el espejo Dos orejas, dos mejillas y una cabeza Tengo pestañas en mis ojos y cabello ¡Ey! Tengo pestañas en mis ojos y cabello ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres labios? ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres labios? Tres labios, mírate en el espejo ¡Ey! Tres labios, mírate en el espejo Tres labios, mírate en el espejo Tengo dos ojos, tengo dos cejas, tengo mis dedos Tengo dientes de perla y una barbilla ¡Ey! Tengo dientes de perla y una barbilla ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres mejillas? ¿Alguna vez has visto a un hombre con tres mejillas? Tres mejillas, mírate en el espejo ¡Ey! Tres mejillas, mírate en el espejo Tres mejillas, mírate en el espejo ¡Ey! Tres mejillas, mírate en el espejo